Coño, esta vaina me tiene jacto ya. Anoche fui al hospital y no me quisieron atender, coñado, porque yo no tenía un maldito seguro. Pero ¿y con cuál seguro que tienen los alcianos entonces? Dime, ¿con cuáles que lo atienden? Porque ellos están llenos de alcianos y alcianos ahí. Y a mí no me quieren recibir porque no tengo seguro. Dime, ¿cómo es la vaina? Señores, miren, esta situación. Hospitales han dado 230.000 consultas a vecinos. A este señor se le niega la atención porque no tiene seguro. Seguro que todos ellos vinieron de allá con un seguro internacional incluido y por eso se le atiende aquí en los hospitales de manera gratuita. Diagnósticos, señores. En el caso de los diagnósticos, aquí se le ha dado a pacientes de vecinos país alrededor de 765.673 diagnósticos en el 2022. Y en lo que va de año, señores, o sea, refiriéndose al año 2023, ¿usted sabe cuántos diagnósticos se han dado? Un millón cuarenta y seis mil novecientos ochenta y dos. Pero a un simple dominicano que va, no se le atiende porque no tiene seguro. ¿Alguien me puede explicar lo que está pasando con el presidente de este país? ¿Alguien me puede decir qué está pasando con el ministro de Salud? ¿Alguien me puede decir a mí qué está pasando con los legisladores de este país? ¿Para quién fue que ustedes fueron elegidos? ¿Qué pueblo fue que lo eligió? ¿A qué lado fue que lo eligió a ustedes? Porque esto se cae, se cae de la mata lo que ustedes están haciendo. Es muy descarado, es demasiado obvio que ustedes no están gobernando para este país, que ustedes tienen instrucciones de organismos internacionales para ustedes hacerles la vida más fácil a ellos, pero con el dinero de nosotros. Treinta y cinco mil millones de pesos se les sacan de los bolsillos a los ciudadanos dominicanos para dárselo a las parturientas y a las personas que vienen de aquel lado, que se meten en intensivo, que valen uno y dos millones de pesos. Sin embargo, aquí usted tiene una situación de salud. Si usted no tiene un seguro, si usted no tiene dinero, usted se muere. O si usted no tiene un amiguito en el hospital, o si no tiene relaciones con un buen doctor. Entonces, señores, aquí no podemos nosotros pelar naranja para que otro chupe. Así no se puede. Aquí se tienen que poner claro las autoridades, los partidos, los gobiernos, las entidades de valor, los empresarios, todo el mundo para que le expliquen al pueblo dominicano para quién es que ustedes están gobernando, porque para lo dominicano no es.